Un tatuaje, es un dibujo creado con tinta o algún otro pigmento, que se inyecta bajo la epidermis, modificando el color de la piel. El procedimiento, es a base de múltiples pinchazos que traspasan la epidermis, fijando la tinta en la capa intermedia de la piel, llamada epidermis. Los tatuajes, permanecen durante toda la vida. Y solo pueden ser eliminados por un tratamiento a base de láser. La razón de que permanezcan inalterables, es debido a que la tinta se asienta en la capa intermedia de la piel. El metabolismo de esta capa, no renueva sus células constantemente como lo hace la epidermis. Es por ello que la tinta no se elimina. Ciertas encuestas revelan que entre el 80 y el 90% de las personas con tatuajes quieren eliminarlos en algún momento de su vida. Pero aún con los modernos sistemas láser, el tratamiento para eliminar tatuajes puede ser doloroso, caro, y suele no quedar bien. No hay que ignorar que un tatuaje es una herida, y por lo tanto susceptible de adquirir infecciones, incluso si se toman las debidas precauciones, como por ejemplo, la hepatitis C. Ciertas encuestas. Ciertas encuestas. Ciertas encuestas.